Hola, ¿qué tal? Saludos. Presentamos el más completo resumen de noticias de la zona norte de la República Dominicana. Y a continuación los titulares. Una patrulla de la Policía Nacional última a uno de dos hombres que enfrentaron a tiros a los agentes policiales luego de robarse una motocicleta. En Oca apresan a un hombre de 60 años acusado de violar sexualmente a una menor de 12. Mujeres recibe seis machetazos de parte de su expareja sentimental. En una comunidad del factor de nagua. Y en la vega las autoridades del Ministerio de Salud Pública realizan un amplio operativo contra el COVID-19. Gracias por estar en sintonía con la presente emisión de Resumen Cibao. Yo soy Rafael Martínez y aquí están las informaciones. Una patrulla de la Policía Nacional ultimó a uno de dos hombres que enfrentaron a los agentes policiales luego de recuperar una motocicleta que se habían robado en un hecho ocurrido en el barrio El Semillero del Distrito Municipal Santiago Oeste. El coronel Juan Guzmán Badía, vocero del Comando Regional Cibao Central, ofrece más información sobre el tema. Donde se encontraban varias personas, entre estos, el nombrado Nelson Luis y Noa Martínez, de 21 años, quien recibió un impacto de bala que posteriormente le fue a la muerte. Usted está acompañado de su elemento, apodado el cura, quien es un reconocido delincuente, que se dedica a sustraer motocicleta, como también se los hizo, en diferentes sectores de esta ciudad de Santiago. Estos individuos, Javier Espinar Rodríguez, aliancura, tienen tres órdenes de arresto en su contra. Sin embargo, el osciso fue identificado por varias personas, como uno de los individuos que le habían traído motocicleta en momentos anteriores. Una de las víctimas de los dos hombres que se dedicaban al robo de motocicleta, explica el modo operandi de estos dos sujetos. ¿Ey te atracó a ti también? Sí, también me atracó, andaba con otro tipo, andaba con un revólver, el domingo a la noche. ¿Qué te quitaron? Me quitaron un motor de ayun 125. ¿Dónde fue eso? Eh, atrás de cuáles tres chiquitos, atrás de cuáles tres de Monterrey, de Viejo, de cuáles tres que estaba primero. ¿Dice que ellos te jalaron a ti un arma de fuego? Un revólver, sí. ¿Un revólver? Sí. ¿Y fue en ellos mismos quien te atracó a ti? Ellos mismos me catearon por ahí, sí. Y yo mismo. ¿Cuántos eran, dos? Dos. En un motor ese azul. ¿Por poco y te quitan la vida? Sí, por poco y te quitan la vida, porque el tipo le dijo que me tirara, me tiraron en tira. Sí. Sí. Dice entonces el que el muerto, el que mataron esta mañana a la policía, ese fue también uno de los participantes en el atraco, cuando te iban a atraca así. Sí, ese fue uno de los participantes también. Sí. Sí. Una mujer en agua fue agredida con seis marchestazos de parte de su ex compañero sentimental, que luego de cometer el hecho se corgó de un árbol. La mujer sobreviviente del ataque a machestazos de parte de su ex pareja sentimental es la nombrada Beatriz Morel Félix, de 25 años de edad. Recibió las heridas en distintas partes de su cuerpo de manos del nombrado Ezequiel Adame, quien una vez cometió el hecho se quitó la vida. Él fue allá a la casa y me dijo a mí que porque yo había llamado a sus hermanas, que yo le dije a sus hermanas que no quería que me siguiera molestando porque me estaba haciendo la vida imposible. Y le dije que lo llamaran la atención y que hablaran con él, que yo no quería seguir viviendo con él, quería que yo viviera con él. Fue a la casa en la mañana y me dijo que porque yo hice eso. Y yo le dije a él que yo lo hice para que sus familiares vean que él me estaba haciendo mucho la vida imposible. Beatriz postrada en la cama de un centro de salud narra los terribles momentos que vivió cuando su ex pareja la agredía con un machete. Nada, ahí estaba en la casa a los cinco minutos más o menos. Salí para mi trabajo, cuando salí para mi trabajo ya yo iba un poco distanciada. Yo no sabía que iba el mal, me la hago corto el tiempo con un machete, no sabía que estaba el mal. Y desde que caí perdí mi conocimiento y no volví a saber más de mí. Se quejó que en varias ocasiones visitó la Fiscalía de Nagua y no le pusieron atención. Sí, yo le había subido este puesto ya par de orden de arresto a él, incluso en noviembre yo le puse una orden de arresto a él. Y cada vez que iba a la Fiscalía me decían a mí que eso estaba en proceso, me decían que llamar en quince días, llamaba, me decían que el papel todavía no estaba listo. Volví y llamaba, al fin, que todavía pasó esto y nunca me entregaron los papeles. Y yo fui y le dije que me estaba haciendo mucho la vida imposible. Y ellos dijeron que sí, que iban a tratar de resolver eso lo más pronto posible y nunca me entregaron los papeles. La mujer agredida es madre de cuatro hijos. El suceso ocurrió en la comunidad Los Limones del Distrito Municipal El Pozo, municipio Factor de Nagua, provincia María Trinidad Sánchez. Mientras que un hombre de 60 años fue apresado por agentes policiales, acusado de violar sexualmente a una menor de 12 años. Este hecho ocurrió en el sector Quijaquieta del municipio de Moca. Un tipo ahí, un colmado, la agarró y la trancó ahí. Y la niña está embarazada con 12 años ahí. Y vino la policía, la comunidad quería matarlo por eso. Y era mejor que le hubieran sacado a la policía, porque nosotros todos le iban a dar golpes aquí también. Y queremos que, como hizo eso, que no haga otro aquí. Porque si hace otro aquí lo vamos a matar, nosotros mismos vamos a hacer la justicia con eso. El comerciante, identificado con el nombre de Vinicio Ángeles Elvichán, fue apresado por agentes policiales en momentos de que la comunidad se tiró a las calles a reclamar justicia. La niña está en la casa, que no quiere comer, ya no quiere decir nada. Su mamá le pregunta, ya se queda callada porque ahí la tenía amenazada. Le preguntamos que cómo fue el caso, ella dice que ahí la agarró por los cabellos y trancó el colmado. Resultó que la niña está embarazada de tal vez. La llevan al médico y ahí se supo, eso es un abuso. Porque hay bastantes mujeres ahí, no con ella, la primera que ahí se ha puesto de fresca. Porque van con varias ya. De acuerdo con los vecinos, la menor de 12 años de edad está embarazada. La comunidad de Quijaquieta dice que él violó a esa niña. O sea, yo no lo puedo decir, sino la comunidad. Pero si en verdad lo hizo, es que la hace, tiene que pagarla. Entiende, porque ya una persona de 60 años, habiendo mujeres que por 200 pesos lo dan, tiene que fijarse lo que va a hacer con una niña. Uno tiene que pedirle a Dios no pasar por esa tragedia. Y imagínate, darle gracias a Dios que no lo mataron, como pensaba la comunidad matarlo, aunque él sea del mismo barrio. Nada, Dios sabrá lo que hará y a Dios que lo acompañe y que tenga mucha suerte si fue verdad. El comerciante fue conducido a la unidad de violencia de género del municipio de Moca, donde tendrá que responder a las acusaciones que se le imputan. Yo no sé, digo, eso vengo a ver lo que es que tú, a él. Dice una vez la policía, pero si la hizo, que la pague. ¿Es así? Que la pague. Que la pague. Ahora seguimos en Moca. Allí está Cristian Rodríguez. Adelante, Cristian. De nuevo, el presidente de la República, Luis Abinader, pidió al Congreso Nacional extender el estado de emergencia por otros 45 días. Profesionales de la medicina del municipio de Moca reaccionan a favor y en contra de la propuesta. Este gobierno, al igual que el gobierno de los peligros anteriores, han asumido el rol de enfrentar esta pandemia de una manera demasiado y muy irresponsable. Estas medidas todavía son necesarias. Yo creo que es atinada, o sea, no podemos descartar, porque en realidad nosotros tenemos mucho mayor contagio que la población, con la apertura incluso de los horarios y de buscar la manera de que la economía no se estanque, pero en realidad las personas están muriendo y las personas están enfermando. Según el doctor Luis Díaz, el cierre es la única solución. La apertura de los supermercados, bares y centro turístico representan un foco de contaminación. La única medida que ha evidenciado que puede lograr evitar el contagio es el confinamiento. Con relación a las vacunas, los médicos Domingo Pérez y Luis Díaz se mostraron pesimistas con los esfuerzos que está realizando el gobierno para que éstas lleguen a tiempo a República Dominicana. Desde Moca, provincia Espaillat, Cristian Rodríguez, resumen Cibao. Cibao Pérez 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes este loguito, no lo pongas en el carrito. Oh yeah! ¡Gracias! 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 Bien, continuamos con el desarrollo del programa Resumen Cibao y la acepción actualidad entre líneas. Estoy cansado ya de dar este saludito. Este saludo, la cotidianidad, la cotidianidad, ya es un hábito no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial. Y debemos acostumbrarnos a esta ya una tradición que nos la mandó Dios, lamentablemente. Cristian, los candidatos de las pasadas elecciones, que ninguno se comprometieron de un tema que está vigente en la opinión pública nacional y se trata del 30% de los fondos de la Administradora de Fondos de Pensiones. Que solamente, oye, a todos nosotros, si ese proyecto que ya está en el Congreso, si ese Congreso pasa, todos nosotros vamos a salir beneficiados. Porque de un dinero que está, que lo tienen, que para nadie es un secreto, que lo tienen empresas muy poderosas de este país y que ninguno de los candidatos, exceptuando a Lionel Fernández, que es el único que se pronunció en favor de que se entreguen el 30%, sin embargo, el presidente actual en campaña no dijo nada, tenía la boca callada. Pero también el gobierno, ante los reclamos que están haciendo sectores de la sociedad, el gobierno no ha dicho nada, si eso es factible o no, entregar el 30% de los fondos de la AFP. Mira, desde el año 2020, en pleno auge de la campaña electoral y con la llegada de la desgracia de la pandemia del coronavirus, la Cámara de Diputados, con la presión de diversos sectores de República Dominicana, aprobó por ley darle 30% a los trabajadores de República Dominicana. Durante ese trayecto de tiempo, la Cámara de Senadores nunca pudo aprobar esa parte, ese proyecto, que le tocaba a ellos, ya aprobado por la Cámara de Diputados, y llegamos al 2021, donde ya sectores importantes, que eran la parte representativa del reclamo del año 2020, encabezado por el diputado Botello, y ahora con la integración del padre Rogelio, significaron una marcha, donde agredieron la Cámara de Senadores, donde fue afectada la oficina de Farid Raful, y otros dirigentes, también periodistas, reporteros, fueron afectados. Pero para el 27 de febrero, día en que el presidente de la República va a rendir cuenta, hay otra manifestación reclamando del 30%. ¿Qué implica esto? Que hay sectores importantes de la vida nacional que no quieren que se desangre ese capital invertido en la AFP de República Dominicana, porque son defensores de intereses espurios que están manejando esos recursos de los trabajadores, que se debió dar ese reclamo importante de los sectores que estaban reclamando el 30%, era porque los trabajadores de la República Dominicana estaban bajando de ingreso. La pandemia del coronavirus afectó la estabilidad del presupuesto de la familia dominicana, y ese 30% era sumamente necesario, y hoy, en el 2021, en febrero, todavía es necesario de que la AFP devuelva el 30% a los trabajadores dominicanos. Nosotros en este programa estamos de acuerdo con todo lo que vaya en favor del pueblo. Consideramos que de vengar el 30% de los fondos que cada uno de nosotros tenemos ahorrado ahí, no va va a a dinamizar la economía del pueblo dominicano, pero también se cumple, o sea, es un derecho que cada quien tiene, es un ahorro que cada quien tiene, y no es no es como ellos dicen, que eso es para para que usted cumpla los 60 años, cuando ya sin fuerza, sin una garantía laboral, usted reciba ese dinero, pero también hay un hay un lema, mucha gente dudan, están dudando, de que ese dinero que usted tiene ahorrado ahí, que ha que ha sido eh un ahorro de muchos años de trabajo, lo tenga ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que el reclamo que están haciendo los sectores importantes que defienden los intereses de la mayoría de los dominicanos, esos recursos no son devuertos porque están ya invertidos en proyectos, en infraestructura, en hoteles, en bancos, en negociaciones, y ellos no pueden no pueden acá pararlo, hacer una conexión rápida con la institución bancaria para ellos recibir esa cantidad de dinero y redistribuirlo en un 30% a los trabajadores dominicanos. Mira, en el pasado gobierno del expresidente Danilo Medina había un funcionario que estaba cercano, muy cercano del presidente de la república, que ese funcionario incluso pagaba a periodistas a nivel nacional para que ese dinero para que para que o sea organizaba, mandaba a organizar actividades de protesta para que ese dinero no sea entregado. Entonces, cuando un funcionario de un gobierno actúa de esa forma es porque los intereses son muy marcados. Son muy marcados. Está muy claro. Claro. Entonces, los intereses que está vengando con el dinero ajeno, con el dinero de los ahorrantes, haciéndose multimillonario. Entonces, nosotros reiteramos, Cristian, que el 30%, que ese proyecto pase en las cámaras de diputados y también en las cámaras del Senado. Yo no estoy muy optimista. Yo no, con esa presión de Botellos, de Rogelio y los otros sectores que están presionando del año 2020 para que se vuelva el 30%, yo no soy optimista. Porque hay mucho interés, interés fuertes que no van a facilitar ese 30%. Hay que seguir orientando a la población para que que el Congreso, los diputados y los sectores que tienen agarrado ese dinero, ese gran capital, lo vayan aflojando y se lo vayan entregando a su gente, a la gente que realmente, a la gente que tiene ahorrado ese dinero desde hace muchos años de trabajo. Bueno, soy Jampirudí, concluimos, con esta represión tuya, concluimos. No hay forma de presionar, pero nosotros a través de la opinión pública le ponemos mandamos el mensaje para que sensibilizar, quizás se sensibilicen algunos sectores. Yo estoy en un punto medio, en un punto medio. En un punto medio significa... No, tú estás bien porque a ti te están dando ya los chelitos poco a poco. No, y funciona, la AFP funciona. Después de que te compres 58 años, 57 años, la AFP establece un acuerdo con usted de que quiere recibirlo en un periodo de tiempo y usted si tiene un millón de pesos, la institución se lo da en cuatro años y medio y usted puede recibir 40 mil pesos mensual o 35 mil pesos mensual de acuerdo a la proporción de dinero que usted tenga acumulado en la AFP. Bueno, es recibirlo todo para que ustedes puedan si nunca han tenido su casita ya de viejo que usted la tenga. Yo conozco un colega del periodismo que para los chelitos va a ser una una casita de campo y son buenos los que va a recibir aproximadamente dos millones de pesos. Bueno, pues nos fuimos. Hola, saludos a nombre de Canal América y todo el personal de este canal les informamos lo siguiente es importante ponga atención si usted vive en el Bronx Nueva York y tiene 65 años de edad o más usted califica para recibir en este momento la vacuna contra el COVID-19. Por favor, llame al teléfono que aparece en pantalla o visite la página electrónica que aquí le mostramos. Haga su cita previa. Vacúnese contra el COVID-19 es la única manera para vencer esta pandemia. ¡H waste! ¡Hastaión! No se neva con la企ítica que no se ve con elibilitar no temen con laaría lo siguiente que Baumi Products, 50 años de tradición y calidad. Y recuerda, si no tienes cheloguito, no lo pongas en el carrito. ¡Oh, yeah! En otra información, la seguridad en la frontera dominico-haitiana sigue reforzada ante la crisis social y política que enfrenta el vecino país de Haití. El ejército de la República Dominicana se prepara con su artillería pesada en la frontera norte de Dajabón ante la situación en el vecino país de Haití, que sigue tensa. Un amplio dispositivo militar y armamento de combate de guerra y fuerzas especializadas, como los cazadores de Constanza, se mantienen apostados en la franja fronteriza para garantizar la seguridad y la soberanía de la patria. Los militares evitan el paso de nacionales haitianos hacia este lado de la isla. Son gente que tiene armas, lo está buscando la policía, no puede hallarlo. Y está cogiendo la República Dominicana, metido. Supuestamente hay dos presidentes, uno para la oposición y el otro, como lo que pasó, ustedes bien saben lo que pasó en Venezuela, entonces el mismo caso que pasó en Venezuela lo está pasando en Haití ahora mismo. La situación está duro para allá, porque es la cosa del presidente. Quiere mandar al presidente para ir para afuera. Jovenel Moïse es presidente electo haitiano. En la vega, las autoridades del Ministerio de Salud Pública encabezaron un amplio operativo contra el COVID-19. La jornada preventiva se realizó en el sector María Auxiliadora y participó la Gobernación Provincial, la Defensa Civil, entre otras entidades del Estado. En el día de hoy vamos a hacer una desinfección en el barrio de María Auxiliadora, a entregar mascarilla y a trabajar con el asunto de hablarle a todos, con la prevención y el detenimiento del COVID, ayudarlo a si tienen que hacerse las pruebas, mandarlo al lugar correspondiente. La iniciativa está de que hemos estado haciendo esos operativos por inclusión, tanto del general Carrasco como de nuestra gobernadora, y hoy le hemos pedido a ella que sea la que inicie este operativo, pero estos operativos se han estado realizando de manera constante. ¿Seguirán ustedes tirados a las calles en otros barrios? Claro que sí, como lo hemos estado haciendo, quizás con menos publicidad, pero lo hemos estado realizando. El alcalde del municipio de Villavásquez, provincia de Montecristi, anunció la ejecución de un conjunto de obras que van a contribuir con el desarrollo social y económico de esa demarcación. El alcalde Henry Castro dijo que se han ejecutado numerosas obras, así como también se han reforzado el programa de limpieza en todo el entorno del municipio. Estamos trabajando, cambiando, como nosotros lo prometimos en campaña, cambiando el municipio de Villavásquez en torno a lo que es la limpieza, el ornato de todo el casco urbano, los diferentes barrios del municipio. Tenemos un reto grande, pero estamos avanzando a gran escala. Como ustedes podrán apreciar, todo el que viene aquí, las inmediaciones del parque, pueden notar el nivel de limpieza, porque estamos haciendo una modalidad de limpieza profunda que hemos denominado, lavando con el camión de los bomberos, limpiando las calles. Lo que sí queremos hacerle un llamado a todos los ciudadanos que por favor nos ayuden. Esto es un compromiso de todos, que no es solamente de la alcaldía. Hay cosas que la alcaldía no debería limpiar, por ejemplo, la basura que está regada en las calles, en los contene. Con esta última información ponemos punto final a la presente emisión de Resumen Cibao. Nos invitamos para que se mantengan en sintonía con la programación de este canal. Será hasta la próxima emisión, si Dios lo permite. Gracias por ver el video.